¿Cómo estás, Numa? Bienvenido. Muchas gracias. Bien, bien de bien. La verdad que ando sensacional y esperando el 27 de julio. ¿Contestos por esa dupla que han formado con el alemán? Es algo muy interesante para mí. El cambio de repertorio, el arreglo de repertorio. También, bueno, la verdad que hicimos un recital con Eduardo Fernández también, que es otro repertorio y es otro tipo de música. Y con el alemán y toda la barra, porque somos unos cuantos, nos da la posibilidad de acercarnos a otro instrumental, a otra puesta en escena, que me encanta. ¿Y cómo se complementan esas diferencias generacionales? Y los tengo que aguantar. ¿Bromas hay? No, no, me imagino. Pero yo también soy bravo. ¿Sos ácido? No, ácido, no, no. Hay una bromita pesada. ¿Cómo son los ensayos? ¿Matecito? Es más complicado. Con Eduardo Fernández, por ejemplo, ya tenemos todo más arreglado. Él estudia en su casa, después nos juntamos. Con el alemán y con la barra podemos cambiar canciones. Hay que juntarse. Tienen que poder todos ensayar. Y bueno, es distinto. Hay que tener un lugar apropiado para la batería, para la guitarra eléctrica, para el bajo, para el coro. Pero son imbancables cuando van a casa. Además hay unos cuantos vegetarianos, todo me complica la vida. ¿Y qué haces? ¿Tienes el fuego o tiene que haber una...? Mira, generalmente Miriam se hace algo para los vegetarianos y los otros que se aguanten. No nos aguantamos. Siempre vamos a ensayar. Y me gusta, es gente muy profesional. No hay ningún problema de horario, son un relojito y además... ¿Les gusta lo que hacen? Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, todos son muy buenos músicos. Todos tienen su experiencia, aunque son mucho más jóvenes que yo. Ahí estábamos viendo, cuando arrancábamos, estábamos viendo parte del recital, ¿no? ¿Sos de ver los espectáculos? No. ¿Y tratar de qué mejorar después? No, vos sabés que no. ¿No? ¿Pero por qué no? No me gusta verme. ¿Te da pudor? ¿Eh? ¿Te da pudor? No, no me gusta, no sé. Tampoco me gusta mucho escucharme. Estoy en otra, no, no. Prefiero oír... Que te sorprenda cada espectáculo que vas presentándote. Sí, sí, cuando estamos ahí, claro, hay muchos nervios antes y, bueno, el no meter la pata. Porque si metés la pata vos, lo complicás al compañero, ¿no? No te gusta, no te gusta escucharte, pero si te pones a escuchar música, ¿qué te gusta escuchar? Mirá, lo que escucho todos los días es una radio de Utrecht, de Holanda, donde está mi familia, además, mis nietos y hijos. El Tato está en, que siempre te manda saludos, está en Amsterdam, pero Milo está en Utrecht. Entonces escucho una radio de Utrecht que pasa música antigua y música barroca. Y además, eso me acerca al idioma, a no olvidar el holandés, a practicar. Todos los días escucho. ¿Por internet te escuchás? Claro, sí, sí. Hay una aplicación en la cual podés escuchar radios de todo el mundo, hasta de Tacuarembó. Ah, qué talidad de eso. Numa, ¿cómo fue ese momento, ese contraste, ¿no? De encontrarte con otro país, en otro país, cuando tuviste que exiliarte de otro idioma, otra cultura. ¿Cómo fue ese golpe? Bueno, el asunto ha cambiado mucho, ¿no? Bueno, allá por el 75, 76, que fui por primera vez a Holanda a suplantar a mi amigo El Sabalero. Había otra situación, había mucha solidaridad con Latinoamérica por lo de Chile y, bueno, por lo de Argentina también, por lo que pasaba en América Latina. De Uruguay se hablaba del Mundial, no se sabía mucho. Si yo hablaba de Latinoamérica era Chile. Bueno, habíamos unos cuantos refugiados en Holanda en ese momento, pero mucha solidaridad. Muy solidaria con los holandeses, mucha gente habla español, me hice enseguida amigos, compañeros. ¿Y tu familia se formó ahí? Mi compañera de esa época era holandesa, es holandesa, es la mamá de mi segundo hijo. Sí, es profesor español, nos traducía, por ejemplo, a las actuaciones, a Billetti, a los olimareños, yo que sé, a quienes fuéramos por allá, María estaba traduciendo. Y traducía los textos antes de cantar. Era otra situación. ¿Y la música fue un sostén dentro de años tan difíciles? ¿Cómo? ¿La música fue un sostén? Absoluto, sí, claro. Porque teníamos muchas posibilidades de actuar, no solamente en Holanda, ¿no? En toda Europa y África y Latinoamérica salíamos continuamente. Pero además pude estudiar, seguir estudiando, que fue lo que yo deseaba. Y se dio la casualidad increíble de que llegó a un lugar donde se estaba por editar un disco mío, que yo ni sabía, y donde además en el Conservatorio Real de la Haya, el jefe de cátedra de guitarra era don Antonio Pereira Arias, un gran concertista, maestro, alumno de Segovia, y que había sido profesor de mi primer profesor. Bueno. Numa, ¿y en algún momento pensaste en quedarte allá y no volver? Bueno, eso fue lo más difícil, el problema del desexilio. Separarse la familia, además. Sí, el desexilio es terrible también, porque yo ya estaba con diploma, podría haber quedado dando clases en cualquier conservatorio europeo, pero no podía cantar a la patria de compañeros y quedarme allá. Había cantado por la vuelta al país y, bueno, volví inmediatamente. ¿Y cómo fue la vuelta? ¿Qué te acordás de eso? Y la vuelta fue primero a Buenos Aires, estábamos con el sabalero allá, peleándonos por quién volvía primero. Pero, claro, yo no tenía documentación uruguaya, tenía pasaporte holandés en ese momento. Y, bueno, existía siempre una posibilidad de que... Ya se estaba dando vuelta la cosa, era en el 84. Al final se decidió que volviera, y volví, y bueno, y hasta voté en el 84. Después fui a avisar allá que estaba volviéndome. No fue fácil. ¿Quién volvió primero, vos o el sabalero? Unos días le gané. ¡Qué divino! Sí, sí, fue muy emocionante. Y, bueno, llegar a Buenos Aires, donde me estaban esperando mi madre, mi hermano... ¿Hace cuánto que no las veías? Y desde el 72. Claro. Y, bueno, a mi madre había viajado a Holanda. Pero a Washington Menavides, por ejemplo, que también estaba, Víctor Cuña, Macunaíma, toda una cantidad de gente que fue a saludarme ahí, al retorno a Buenos Aires. Y después acá me tuvieron que saludar de nuevo. ¿Y volviste a tus pagos? Sí, sí, fue impresionante. La vuelta a Taguarembú fue muy emocionante. Y después la vuelta a Cortina. Ahí también. Que ahí es donde naciste. Ahí nací, sí. ¿Qué tiene Taguarembú que ha sacado tantos artistas? Haciendo un paralelismo con el fútbol, viste que Salto ha tenido, bueno, por nombrar a dos, Cavani y Suárez, de los últimos dos grandes jugadores del fútbol uruguayo. Pero ¿qué tiene Taguarembú que ha sacado también tantos artistas? Mirá, una vez un periodista me preguntó eso y yo, como soy medio bromista, y dije, nadie quiere trabajar. ¿Será eso tal vez? No, no. Yo creo que tiene mucho que ver que haya vivido en Taguarembú el maestro Mujica, un vasco que fue maestro de Tosal, de Carlevaro, un gran maestro de música, y que se fue a Taguarembú a vivir y fundó el conservatorio municipal. Capaz que eso tiene alguna explicación. Eso, Benavides, Washington Benavides, su calidad humana y su maravillosa forma de juntarse con gente joven, de atraer a jóvenes a charlar de pronto, o a escuchar. Ahí no escuchábamos, yo qué sé, un tipo de música, ahí escuchábamos todos, escuchábamos a Bob Dylan como a Violeta Parra, como al disco de los Olimareños, un disco de Biglietti, o los Rolling Stones, o el Tremors, ese no había esquemas, o música clásica. Y nos prestaba libros, y charlábamos, y tomábamos mate, y de pronto salían canciones. Y cada uno agarraba por su lado, Garbanois fue más hacia Donovan, hacia Bob Dylan, Garbanois más hacia la música popular, y bueno, y yo, una mezcla de todo eso. Dino. Luma, háblanos del espectáculo que van a estar presentándose, presentando el 27 de julio, ¿verdad? En la Sala Citarrosa. El 27 de julio, en... Sí, del mismo río se llama, porque esto es un río que viene corriendo y no se sabe hasta dónde va a llegar. Yo traigo un poco más de experiencia, de historia, y nuestro querido hermano Gerardo Dorado, el alemán, también trae su historia, pero es un poco más joven que yo, bastante. Pero es el mismo río, él canta cosas con profundidad, con sentido, y es lo que yo hice siempre y voy a seguir haciendo, hasta que... Me encanta. Qué lindo, qué lindo. ¿Ya estás pronto? ¿Guitarra en mano? Sí. ¿Ya queremos escuchar de cantar? ¿Qué nos vas a tocar? Bueno, el texto de Don Bocha me avisa. Pájaro que me gusta, la viuda blanca, leche de orden y el plumaje, y negro el borde del ala, como una nota del cielo en el alambre posada, cerca de las tijeretas y las bolondrinas raudas, tan recatadita y limpia, tan callada, tal vez esconde una pena, y es por eso que no canta. Algodón que se hizo vuelo, alma de pluma o de lana, su vuelo es una pirueta, cuando la lluvia amenaza, pájaros que me gustan, la viuda blanca, silenciosos pajaritos de mi patria. Vos sabés que van conmigo, un sorzal y una calandria, que cantan en mi silencio, y a mi sombra ponen alas, en la cuchilla de aero, un solo vidro me para, y encuentro en su canto tema, para una larga jornada, que en el guayabos temprano, un jilguero me esperanza, y allá por los once cerros, un doradito me llama. Pero te soy sincero, tengo en el alma, una pajarita triste, la viuda blanca, pero te soy sincero, tengo en el alma, una pajarita triste, la viuda blanca. Tremendo. Bueno, ¿nos vamos a poner play? Dale, vamos a ver qué pasa aquí. Dale, nos vemos.